¿Quieres una copa? No. Si eso sí, bebe un poquito más de vino. Está buenísimo. Se lo diré a mi tío. Lo hace él. ¿Es de su cooperativa? Sí. Pues me encanta. Tienes que decírselo, ¿eh? Acuérdate. Cuenta con ello. O mejor aún, podemos ir a verles un fin de semana y se lo digo personalmente. Sí, si quieres. He hablado varias veces por teléfono con tu tía y me cae fenomenal. Pues vamos al campo un día de estos. Se debe vivir también allí. ¿Te gustaría vivir en el campo? Yo creo que sí. Una vida natural y tranquilita. Perdón un momento. ¡Viva! Virginia, déjame que te presentes a mi primo. Bueno, a lo mejor ya se conocían. Joaquín tiene un bar cerca de la facultad. Hola, Virginia. Joaquín, mi primo. Hola. Bueno, en realidad es mucho más. Joaquín es como mi hermana. No Aurora. Hay un secreto nuestro y nada más. La historia de odio